Los resultados de lo que ocurre clandestinamente son revelados públicamente. El intercambio comercial entre los países del Golfo e Israel, de acuerdo con lo que revela el Instituto Tony Blair para el Cambio Internacional, se lleva a cabo a escondidas y de manera extraoficial. El Instituto Británico se refiere al acercamiento entre Israel y países como los Emiratos, Arabia Saudita, Bahrein y a pesar de que no se ve nada en los registros oficiales, sin embargo, el análisis del flujo de productos entre Israel y los estados del Golfo a través de otros países ha demostrado que su valor supera en mil millones de dólares anuales. Y de acuerdo con sus análisis para el año 2016, el valor de los productos israelíes exportados a los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo supera el importe de las exportaciones de Israel a los países aliados y las potencias económicas como Rusia y Japón. También se ha informado de la presencia de productos israelíes importados en varios mercados del Golfo, incluidos Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los cuales llegan probablemente a través de Jordania. El Centro de Investigaciones opina por medio de su análisis que el volumen de las exportaciones israelíes a estos países podría multiplicarse varias veces en caso de establecer relaciones oficiales con Tel Aviv. El informe señala que esto es lo que busca Arabia Saudita al abrir el espacio aéreo, así como los esfuerzos de países del Golfo para cooperar con Israel en los campos de seguridad frente a lo que consideran el enemigo común, Irán. Israel también reveló que existen planes listos como el de reactivar el oleoducto y el gasoducto entre Irak y el puerto de Haifa, así como planes para construir líneas de ferrocarril que se extienden desde Israel a través de Jordania hasta los estados del Golfo, en un intento para captar su petróleo. El informe también sugiere la necesidad de abordar el problema palestino y promover la solución de los dos estados para ayudar a la economía israelí a prosperar. Gracias por ver el video.